Ya estamos listos para llevar a cabo el sorteo de la promoción espectacular que desarrolla Gane Buenaventura y Agua para llevar a seis personas al Caribe. Es decir, tres paquetes dobles para seis personas a Santa Marta con todo pago, además un millón de pesos incluidos en cada uno de los paquetes. Estamos con el testigo, ¿cómo es su nombre? Javier Moreno. Igualmente estamos con el director comercial de Gane Buenaventura y Agua, Mauricio Morales. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Sin más preámbulos, entonces vamos a conocer quiénes son los ganadores. Primer nombre del sobre ganador a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Vamos a confirmar los datos. Nombre de la persona ganadora, entonces, de un paquete doble para Santa Marta con todo pago, además un millón de pesos. Marta Ramos. Marta Ramos con cédula de ciudadanía 66-911-322. Bien, estamos listos para saber entonces el nombre de la segunda persona ganadora del segundo premio de sorteo especial. Viajes al Caribe con Gane Buenaventura y Agua. A la cuenta de tres, hacemos la nube, entonces, bien alta, uno, dos, tres. Un sobre. Ganadora, Miriam Torres. Ganadora, entonces, Miriam Torres con cédula de ciudadanía 31 millones 388-197. A los ganadores, felicidades. Gane Buenaventura y Agua te facilita la vida. De una vez contemos lo que va a hacer entonces Gane con las páginas de Facebook. Bueno, sí, en este mes de amor y amistad, que lo que queremos es invitar a todas aquellas personas que visiten a nuestra fanpage Gane Buenaventura, envíen su fotografía, la más original para este mes de amor y amistad, que tenga que referencia al amor y a la amistad. Y la que tenga más like, la que tenga más me gusta, esa será la ganadora de un espectacular smartphone. Además, concurso de baile intercolegiado con premios millonarios en septiembre. Sí, claro que sí, para el 28 de septiembre tenemos un espectacular concurso de baile choque, salsa choque. La idea es que cada una de las instituciones educativas o cada quien que tenga su grupo de baile, se inscriba con 50 mil pesos de colillas, no ganadoras de nuestros productos, chance doble, chance bastro. Y bueno, que participen y se ganen de espectaculares premios que tenemos para ese día. Así es, definitivamente Gane Buenaventura y Agua te facilita la vida. Gane pacífico. Somos más que juegos de suerte. Ahora, Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en Buenaventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión. Vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera.